Con su venia, señor presidente. No estudio más para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. Qué gusto acudir a esta Cámara a nombre de mi grupo parlamentario a posicionarme sobre el dictamen que busca respaldar con recurso la promoción política de la mujer en todos los partidos políticos. Esta iniciativa se presentó hace casi tres años por una diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. También felicito a la Comisión de Gobernación y Población de esta legislatura, de la cual soy integrante, le haya dado trámite y ya haya aprobado este dictamen. Prácticamente todos los días hablamos de las desigualdades de género en esta tribuna. Todos sabemos que las condiciones de las mujeres no son iguales a las de los hombres en muchísimos sentidos de la vida pública y política. Pero la política es quizás una de las áreas en donde más hemos avanzado. Hoy tenemos representación paritaria en esta Cámara y aunque falta nuestro acceso a la toma de decisiones, por lo menos estamos representadas en igual condición que la de los hombres. Hoy tengo la oportunidad de hablar desde la máxima tribuna del país, siendo parte de una bancada que apuesta por la igualdad, que cree en las mujeres y nos apoya a participar en igualdad de circunstancias. Estoy consciente que mi participación en esta tribuna descansa sobre el legado de las legisladoras que me predecedieron. Descansa en las decisiones del Tribunal Electoral que fueron garantizando que la paridad contara con condiciones reales para desarrollarse. Hoy es una realidad en la representación, pero lo cierto es que al interior de los partidos la igualdad sigue sin estar respaldada por recursos suficientes. Celebro presentar esta votación al Pleno el dictamen que busca garantizar que todos los institutos políticos cuenten con un organismo responsable de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Este organismo debe contar con una autonomía técnica y administrativa y ejercerá un presupuesto de entre el 3 y el 10 por ciento del financiamiento público ordinario. Ya veremos cada partido qué porcentaje le da a las mujeres. Con esta iniciativa garantizaremos que todos los partidos políticos destinen recursos a la promoción política de la mujer por medio de un organismo que gozará de autonomía técnica y presupuesto garantizado. Eso va a lograr que nunca más las mujeres dependamos de las cúpulas partidarias para poder desarrollarnos. Con el voto de todas y todos ustedes, hoy esta convicción de Movimiento Ciudadano puede ser una ley para que todos los partidos políticos garanticen nuestro derecho de participar en la política. La aprobación de esta ley será una muy buena noticia para las mujeres, pero también para las niñas que mañana querrán participar en la vida pública de su país. Esta ley será una barrera menos que tendrán que enfrentar. Los convoco a todas y todos a que voten y que seamos más libres las mujeres de ejercer el derecho de hacer política en nuestro país. Muchas gracias.